Occupations. Part number two. Vet. Vet. Veterinario. Vet. Vet. Veterinario. Vet. Vet. Veterinario. Ok. Vet. Vet. Veterinario. Pay attention with this vocabulary. Presten mucha atención a cada vocabulario porque recuérdense de que de los vocabularios es que se les va a evaluar para su prueba. Vet. Vet. Veterinario. So, the next one. Teacher. Teacher. Maestro. Maestra. O profesor. Teacher. Maestro. Maestra. O profesor. Teacher. Teacher. Maestro. Maestra. O profesor. Ok. The next one. Police officer. Police officer. Oficial de policía. Police officer. Oficial de policía. Police officer. Oficial de policía. Ok. Police officer. Oficial de policía. Police officer. Oficial de policía. NURS, 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 enfermera, NURS, NURS, enfermera. Mejonic, 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 Mecánico, Mejonic, Mecánico. Si ustedes se dan cuenta, en esta palabra se escribe Mejonic, but the correct pronunciation is Mejia, Mejia, Mejonic, 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 Mecánico. The next one, Garbosh Collector, Garbosh Collector, Garbosh Collector, Es el recolector de basura, Garbosh Collector, Recolector de basura, Garbosh Collector, Recolector de basura, ok. Ese es el Garbosh Collector. Por ejemplo, las personas que les van a recoger la basura a sus lugares donde ustedes viven, se les dice Garbosh Collector, es un recolector de basura, ok. Garbosh Collector, Recolector de basura. The next one, Fighter Fighters, Fighter Fighters, Fighter Fighters es los bomberos, ok, o el bombero. Fighter Fighters, Bombero, Fighter Fighters es el bombero, ok. The next one. Doctor, 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 ok. Si ustedes se dan cuenta, la similitud de la escritura de esta palabra es igual que al español. Doctor, 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 English. Remember, Doctor, Spanish, Doctor, English, ok. The next one. Detective, 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 Detective. 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 Okay? The next word. Chef. 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 Cocinero, chicos. Chef. Cocinero, okay? Chef. 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 Cocinero. Permítame, give me one second. Okay. Okay, this word. Architect. Architect. Arquitecto. Arquitect. Puedes significar arquitecto o arquitecta, okay? Architect. Arquitecto. Arquitect. Arquitecta. Arquitect. Arquitecto. Arquitect. Arquitecta. The next word. Bus driver. Bus driver. El conductor del bus, chicos. This is the bus driver, okay? Look in this word, please, and pay attention. Ustedes se podrán dar cuenta en este, en esta parte de acá, dice bus driver, ¿verdad? Bus driver, dice acá, pero no se dice bus, se dice bus. Bus. Bus driver. Bus driver. Bus driver. Bus driver. Bus driver. Bus. Bus driver. Bus driver. The next word. Coach. 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 El coach puede ser un entrenador o una entrenadora, okay? Independientemente de qué, de qué deporte sea. Es un coach. 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 Entrenador o una entrenadora. Coach. 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 Entrenador o una entrenadora. The next word, okay? Gardener. Se escribe jardener, but the pronunciation is gardener. G-a-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga Painter, no es painter, es painter. Remember, the letter A is A, B, Z, D, E, and whatever the more letters, ¿ok? La A en inglés se dice A, painter, painter, painter es pintor o pintora. Painter, pintor o pintora, ¿ok? Painter, pintor o pintora. Principal, principal es el español, but principal es el inglés. El principal es como el anfitrión, chicos. Cuando ustedes en casa tienen la oportunidad de hacer una comida, una comida familiar, si ustedes son la persona que los organiza, organiza esa comida, entonces ustedes serían el anfitrión, que son la persona principal, ¿verdad? Principal, principal pueden colocarlo como principal o anfitrión. De una reunión, de una comida, de una fiesta, de una celebración, de un cumpleaños. Ese es un principal, ¿ok? Principal. The next word. Autor. 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 Autor, ¿ok? El autor de una novela, el autor de un libro, el autor de una obra, etc., etc. This is the outer, ¿ok? So, outer. Clothing designer. Clothing designer. Okay. Okay. Clothing designer. Clothing designer. No es clothing, es clothing. Como que esta TH la estuviéramos sustituyendo por una D de dedos. Clothing designer. Un clothing designer, guys, es un diseñador o diseñadora de modas. Diseñador o diseñadora de modas. Clothing designer. Clothing designer. Clothing designer. Clothing designer, ¿ok? The next one. A doctor, a doctor, a doctor es el oculista, ¿verdad? El oftasmólogo. A doctor, a doctor es el oculista o oftasmólogo. A doctor, a doctor, oculista o el oftasmólogo. So, ok, vamos a darle un pequeño review a cada una de estas occupations por si ustedes se les pasó una por alto, la puedan escribir sin problemas, ¿ok? Vamos a darle un pequeño review. Ok, vet, 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 veterinario, teacher, 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 maestro, maestra, profesor, o profesor. Bet, vet, veterinario, teacher, 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 maestro, maestra, o profesor. Otra vez. Police officer, police officer, oficial de policía. Police officer, oficial de policía. Police officer, oficial de policía. The next one. Nurse. 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 Nourse, the nurse is la enfermera, okay? Nourse, nourse, nourse enfermera, che, nourse enfermera. Mecanic, 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 mecanico, mecanic, mecanico, okay? Garbage collection, garbage collector, garbage collector, garbage collector, el recolector de la basura, garbage collector, the next word. Firefighter, firefighter, bombero, firefighter, bombero, firefighter, bombero. Doctor, 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 doctor. Detective, 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 detective. Okay, the next word. Chef, 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 cocinero. Chef, cocinero, ok? Chef, chef, cocinero. Architect, 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 arquitecto o arquitecta. Architect, 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 arquitecto o arquitect. The next word. Bus driver, conductor de bus. Coach, coach, coach. Entrenador o entrenadora. Coach, coach, coach. Entrenador o entrenadora. Gardener, gardener. Gardener, jardinero. Gardener, jardinero. The next word. Painter. 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 Pintor o pintora. 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 Principal, anfitrión, anfitriona o príncipa. Autor, 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 autor o autora. Autor, 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 autor o autora. Clothing designer, clothing designer is diseñador de modas o diseñadora de modas. Clothing designer, diseñador de modas o diseñadora de modas. Clothing designer. Okay, the next one. Hey doctor, hey doctor, hey doctor, hey doctor, hey doctor sería el...